¡Suscríbete! ¡Ah, qué tonto que soy! Bueno, que remedius ¡Una pieza! Vale ¡Eh! No sé, al final los zorros van a ser la mejor opción a la hora de cazar, tú ¡No! No te metas en los arbustos ¡Ahí! ¡Otra más! ¡Bien! ¡Madre mía! La de vueltas que estoy dando, chico ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Un ciervo! ¡Un ciervo! ¡No te muevas! ¡No! Vale, pues a ti ¡Bien! ¡Un ciervo, joder! Estaba hasta los huevos de cazar ¡Eh! Mira, hablando de zorros ¡Ahí estamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Madre mía! Si es que dos por uno ¡Joder! ¡Madre mía! Es que ¿Sabéis la de vueltas que estoy dando? Es que esto es increíble ya Esto seguramente lo estaréis viendo a cortes Pero es que Es que esto es un liao ya Por favor, no te muevas Vale Vamos a obviar que acabo de disparar el arco De la forma más rara posible Porque es ya la última pieza Y así ya terminamos esta Esta tortura de Dios Si es que lo peor es que Tres tipos de animales ¿Pero qué? ¿Desde cuánto? Si solo he visto O sea, si solo he visto ciervos y zorros Hay una tercera tipo De animales ¿En serio? No tenía ni puta idea ¡Ah, liebres! A lo mejor Ay, Dios ¿Qué le ha pasado a la cara redonda? Vale Ya sabemos que está bien ¿Qué pasa? ¡La madre! ¡Un puto oso! ¡Qué cojones! Vale Quick time events Muy bien A tope ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Cara redonda! Me podías haber avisado Cabrón Vale Quería que iba a volver o algo Pero Joder La ciudad de miel Olímpicamente el oso ¡Hostia! 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 ¡Que este más que iba perfectamente! No jodas Que será el tercer tipo de animal No Estas son las pistas para Sí Es que no sé Lo he visto ahí Y creía que era para No sé Las pistas para ver El oso O alguna mierda Pero está atrás A lo mejor es el oso ¡Pero paso de él! ¡Cara redonda muy mal, eh! ¡Cabrón! Podías haber avisado ¡Hola! Me acaba de sorprender Que era redonda Esto acaba de solucionar Lo que viene siendo Un poco El ataque del oso Porque si no Luego la riña Es para mí Porque yo soy el maestro Yo soy el que se supone Que tengo que traer mierda O que se supone Que he traído cinco piezas Y parece que he traído poco Joder Joder, hermano ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! Una vieja con una lanza, tú ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Al menos es una canción distinta Estoy de la canción satánica Hasta los huevos Vale O sea que me he metido En la choza de la vieja ¿Qué me va a hacer? Me dio como tal No me lo pregunto No me lo pregunto No me lo pregunto No me lo pregunto Donbro No me no? No me lo pregunto No me lo pregunto No me he temizado Siempre No me lo pregunto No me lo pregunto No me lo pregunto ¡Joder! ¿Un fruto? Espera, ¿por qué es transparente? Uy, ¿es el juego que se le ha ido a elaborar las texturas, o...? ¿Qué gana? ¡What the fuck! Saludos, guardián. ¿Eres un... ¿Yuno? ¿Espíritu? ¿Me podrías considerar algo así? ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes. Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el Nexo. Desde aquí, se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. ¿Qué camino? ¡What the fuck! No sé, cuando les da por fumar... ¡Oh, what! ¿Una águila, en serio? A tope. Estoy siguiendo una águila de fuego. Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Quién me habéis hecho? Elegir una forma familiar a tu cultura, diseñada para facilitar la navegación. Vale. Pero ahora tendré que tener cuidadito con no chocarme con algo. Hemos esperado miles de años a que llegases. Tú, que le llevarás a la última pieza, para que pueda abrir la puerta. No lo entiendo. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor. Pero no era esa mi intención. Eres importante, niño. De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Dios, no se controla ni poco raro esto, tío. Guau, ya me tengo que chocar. Joder. Pero está guapísimo, tío. En el pasado, el presente, el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Venga, contesta. Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desendazo negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. What the fuck? Vale. ¿Eh? ¿Con quién me he chocado? What? Si no me he chocado con nada. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Vale, sí. El de las asesinas. Sin duda tienes muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes serlo. Liderar tendrá. ¿He muerto? Ah, vale. Joder, es que justo me he chocado y se empezaba a rayar. Y lo primero que pensamos ha sido lo que todos estábamos pensando, seguramente. Vale, o sea que mi misión es encontrar a alguien con el símbolo del asesino. Todo para crear el camino para que Desmond encuentre las cosas, tío. Es que es... Las drogas son malas, eh, amigo. ¿Cómo hemos pasado de la... De la cabaña de la... De la anciana esa... En medio del bosque. A tope. A tope. De la cabaña de la cabaña de la cabaña de la cabaña. ¿Qué es lo que nos hicimos en la cabaña de 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 la cabaña? ¿Qué es lo que nos hicimos enaltad? No, 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 no. O sea, mi padre Es el que tengo que ir a buscar Uy, lol Adiós, adiós Pues nada Nos quedamos sin aldea Ah, y pasamos el recuerdo ya Y todo, madre mía Vale Uy, que rápido las cosas, tú Ya podía ser siempre así Sarcasmo Es que llevo ya como dos No sé, fin, tío Llevo ya un buen rato viendo vídeos ¡Quiero jugar, por favor! Irme del hogar fue más duro de lo que pensaba Creía que el viaje me llenaría de cierto orgullo Una sensación de plenitud Pero las cosas que me alejaron de casa Pronto se transformaron En más incógnitas Y no con pocas dudas ¿Me había precipitado? ¿Había cometido un error? Los demás de la aldea Creían que era lo que deseaba Algo que había decidido yo Pero nunca tuve esa sensación No No era una elección Sino una obligación Porque si no era yo ¿Quién? ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¿Un puma, tío? ¿Vale? ¿What? Joder Lo menos que me esperaba yo Encontrar subiendo por aquí Tú Joder Menos mal que el arco Es todopoderoso, tío Joder Eso sí Me habéis dicho De que no hace falta apuntar con la F Y yo apunto siempre con la F Bueno, también se puede apuntar con la F Ese es el problema ¿Se supone que hay un trofeo? ¿Aquí? No puedo escalar esto ¿Cómo es que un trofeo? No entiendo No entiendo yo ese símbolo Va, que le den por culo Si no se deja ver Pues no quiere que le vean Ya está Es así de sencillo ¿Por dónde bajo yo sin matarme? De momento De momento estamos bajando sin matarnos Ya es un logro Vale, por aquí Mantén botón derecho Y dale a la dirección Y bueno Salta Si ves que necesitas saltar Pero vamos Aquí veo la llamada de saltar Vale, menos mal Bueno, sí Estaba saltando igualmente Es el efecto ese que hace Cuando haces el salto de fe Así que No creo que me chocase con las piedras Pero joder Daba toda la intención De que me iba a chocar con ellas ¿Eh? No habrá nada animal Y peligroso en el agua ¿Verdad? Espero que no Por Dios Bueno, si sale algo Ya saldrán Quintime Events Espero que esté cerquita Porque como tenga que andar Hasta el quinto coñete A pata Ay, ¿dónde están los caballos Cuántos se necesitan? Joder Bueno Seguimos por el camino Tranquilamente Mientras nada Nos intente matar por el camino Pero joder De pasar de la De la montaña Venga Que si baja de la montaña Cruza un río Bueno, en mi caso Porque yo he querido Porque yo he optado A hacer eso Y ahora veo Un puntito rojo En el mapa El puntito rojo Está a la derecha Ah, vale Coño Que hay un humano ahí A tope ¿Pues qué es? ¿Un templario? Pues mira Me la suda tanto Me la suda tanto Que no sabéis Hasta qué punto Joder Casi que prefiero Los vídeos Con la chapa Madre mía A tope Si hay que andar Muchas de las veces así Creo que lo que optaré Será por Por hacer cortes Y a tomar por saco Fuera de mi camino ¡Tras él! Vale, además me estaba preguntando ¿Por qué coño De repente anda? Vale ¡Tras él! Y nos atascamos aquí ¿Vale? Vale, vale Tranquilos Joder Joder A tope Pasamos de una cosa aburrida A otra Ay, Dios Por favor Otra vez no Por el amor De Satán Bueno, al menos esta vez ¡Wow! Pasamos una parte Bien alta A tomar por saco De un saltito Ya podía haber estado Eso antes Nos soluciona bastante La vida No puedo ganar Es que se va más rápido Por los árboles Creo No estoy totalmente seguro Y eso es un problema Eso es un problemón, señores Lo siento, chaval Te quedas sin caballo Lo siento Lo siento Es que lo siento, tío Porque es que si no me va a dar algo Como vaya otra vez a pata Hasta otro sitio Vamos a joder Con el caballo Puedo galopar y todo con él Así que tela Tela Tengo que hacer Pues claro Ahora me tiene que enseñar algo A ser un asesino ¿No? Porque tengo Ciertas habilidades Pero No cuentes más Vale Entonces aquí es donde vive mi padre Un tipo muy grosero Creo que están sudando de mi cara Me dijeron que podrías enseñarme Me dijeron que podrías enseñarme Ah, no ¿Me va a enseñar este? Lárgate No pienso irme Vale Está convencido de que En fin Cosas mías ¿Ahora qué? Al caranero No, eso tiene pinta más de establo, ¿verdad? Sí, establo Tire, te, te Popa ya Tire, te, te Me encanta el arco ¿Se podrá mejor en el arco? Necesito un lugar donde acampar Vale, mierda Estaba hablando de momento Pero bueno No pasa nada A dormir Lleva siendo hora Después de la caminata Que hemos tenido hace un rato Casi que mejor y todo Joder, que práctico Ala A momir Con la lluvia de fondo El establo que olerá Olerá de puta madre ¿Sabes? Y el cabrón que seguro que sabe Que estamos aquí metidos Y es como, ve Que se busca la vida Mientras no me moleste Uy Popa, joder Parece que me ha dado un espasmo ahí Tío Uf Anda que no le debe doler Ni poco la espalda O a lo mejor no El día después No Gracias por la advertencia No me había dado cuenta Madre mía Buenas chavales Con un toque Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Y todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Muy adiós No me lo debemos Olento La espalda